Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 3 del tercer módulo del curso MOCRE Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Operaciones con puntos. Las curvas elípticas sobre cuerpos finitos tienen un número finito de puntos. Estos puntos ya vimos en la sesión anterior que se pueden operar entre sí. Estas operaciones de punto son las que utilizaremos en los protocolos criptográficos y hoy vamos a verlas en más detalle. Recordemos que una curva elíptica en forma normal de Ballestrass está definida sobre un cuerpo K, que supondremos que es del tipo ZP, con P un número primo muy grande, y la curva tiene esta fórmula. Esta curva tiene un punto en el infinito, que ya calculamos en la sesión anterior, que es el punto proyectivo 0,1,0. Este es el punto que vamos a llamar O. Es el único punto en el infinito de esta curva. El resto de los puntos de esta curva están dentro del plano afín, por lo tanto se podrán representar con dos coordenadas x y, o si lo queremos representar con coordenadas proyectivas x y z, pero en principio se podrán representar únicamente con las coordenadas afines, puesto que esos puntos pertenecen al plano afín. Vamos a definir, hablamos en la sesión anterior, que dados dos puntos de la curva podemos definir la operación P más Q, y que dejé claro que no es en absoluto la suma coordenada-coordenada, es una operación que ahora vamos a definir en detalle. Vamos a ver algunos casos especiales antes de ver la definición general de suma de puntos. Lo primero que vamos a notar es la simetría, aquí esto es x cubo, la simetría de esta fórmula. Si nosotros tenemos un punto xy perteneciente a la curva, es decir, un punto que cumpla esta ecuación, el punto x menos y también cumple esta ecuación. ¿Por qué? Porque aquí está elevado al cuadrado, y menos y elevado al cuadrado es igual a y elevado al cuadrado. Por lo tanto, siempre que tengamos un punto xy perteneciente a la curva, también tenemos el punto x menos y. Pero, si recordamos de la sesión anterior, había una operación que se llamaba calcular el punto menos P, una operación de grupo. Bueno, pues el punto menos P es precisamente el punto que aparece al cambiar la segunda coordenada al signo negativo. Evidentemente estamos en aritmética modular y por lo tanto podemos tomar representantes, cambiar el signo negativo, podríamos necesitar sumar múltiplos de P para ajustar el valor. Pero eso no es ningún problema. Entonces, si nosotros sumamos P más menos P, es decir, sumamos dos puntos que están relacionados de esta forma, que tienen la primera coordenada igual y la segunda coordenada, los dos valores cambiados de signo. Por definición, esto va a ser el punto del infinito O. Este de aquí. Si sumamos P más O, es P, también por la definición de la estructura del grupo, y O más P es igual a P, porque la operación de suma es conmutativa. Entonces, cuando sumemos dos puntos, vamos a considerar que no serán ninguno de estos tres casos. Es decir, que estamos sumando dos puntos en los cuales uno no es el contrario del otro, es decir, no tienen la primera coordenada x igual, y que ninguno de los puntos es el punto del infinito. Porque si no, las operaciones simplemente se aplicarían estas fórmulas. Estas son las premisas iniciales que debemos considerar. Entonces, para sumar puntos, vamos a considerar dos casos. La suma P más Q, donde en principio vamos a suponer que los puntos P y Q son puntos diferentes. Recordemos, la fórmula de una curva elíptica es una función cúbica, y si nosotros tenemos dos puntos P y Q, dos puntos pertenecientes a la curva, y trazamos la recta que une esos dos puntos, esa recta intersecará con la curva en un tercer punto. Vamos a llamar ese tercer punto R. Bueno, pues la definición de la estructura del grupo nos dice que P más Q más R va a ser el punto O. Entonces, para calcular la suma de dos puntos, lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de la recta que une esos dos puntos y buscar la intersección de esa recta con la curva, la tercera intersección. Y entonces, puesto que P más Q más R es cero, P más Q es igual a la menos R, pero menos R ya hemos visto que simplemente consiste en cambiar de signo la segunda coordenada. ¿Cómo se haría esto? Pues para hacer esto podemos resolver las ecuaciones cada vez que tengamos que sumar dos puntos, o simplemente utilizar las fórmulas en las cuales este cálculo está despejado. Esas fórmulas están ya perfectamente calculadas, y lo que se hace es, suponiendo que el punto P en coordenadas afines es el punto X1, Y1, y el punto Q es el punto X2, Y2, entonces lo que se hace es calcular la pendiente de la recta, que es M igual a Y1 menos Y2 partido X1 menos X2, y el punto X3 será el punto menos X1 menos X2 más M cuadrado. Y el punto Y3 será el punto menos Y1, más M, X1 menos X3. Estas fórmulas son bien conocidas, son las fórmulas para la suma de puntos en el punto afín. El punto R, el punto que queremos calcular, X3 más Y3 es el punto P más Q, X3 y 3. Entonces, cada vez que tengamos que sumar dos puntos distintos, aplicaremos esta fórmula. Fijémonos en que los puntos deben ser distintos para que X1 sea distinto de X2, y así podamos hacer este cálculo de este inverso. Todas estas operaciones, por supuesto, son operaciones en el cuerpo, en aritmética módula. Esto nos define la suma de puntos cuando dos puntos son distintos. ¿Qué pasa si queremos sumar un punto consigo mismo? Bueno, pues si queremos sumar un punto consigo mismo, P más P, entonces lo que se hace es, la idea es similar, pero en lugar de trazar la recta que pase por P y P, puesto que es el mismo punto, lo que se hace es trazar la tangente a la curva por el punto P, y esa tangente cortará la curva en un tercer punto, que será el punto R y aplicaremos la misma fórmula, 2P más R, bueno, P más P se puede escribir 2P, entonces hacemos la tangente a la curva, nos da un tercer punto de R, 2P va a ser igual a menos R, y entonces ¿cómo se calcula esto? Entonces tenemos un solo punto, X1 y 1, y en este caso la tangente, la recta, la pendiente de la recta tangente, es 3X1 cuadrado, más A, partido por 2Y1. X3 y 3 siguen siendo la misma fórmula, y 2P, solo hay que sustituir el valor de M, y esta sería la suma de un punto consigo mismo. Bueno, la existencia de la tangente, cuando vimos la definición de curva elíptica, hablamos de que la curva tenía que ser una curva no degenerada. Bueno, esas condiciones técnicas que poníamos ahí, que en aquel momento no expliqué, son fundamentalmente para conseguir la existencia de las tangentes, y que se puedan hacer estas operaciones. Si no, las curvas elípticas, en el caso de que no existan tangentes, en algún punto, pues estemos en curvas degeneradas, pues esto no sucede, no se podría aplicar. Por eso lo exigimos en la definición. Bueno, por último, vamos a ver lo que se llama la multiplicación escalar. Dado un número entero K y un punto P, vamos a definir el producto K por P como P más P más P, más P K veces. O sea, 2P sería P más P, 3P sería P más P más P, y así sucesivamente. Si K es menor que cero, pues menos, por ejemplo, menos 3P sería menos P más menos P más menos P, es decir, que si tenemos un número negativo, menos K por P, esto sería K multiplicado por menos P. Esta es la definición de multiplicación escalar. Tenemos que hacer esta operación, esta será la base de las operaciones criptográficas, y tenemos que hacer esta operación para números K muy grandes. Entonces, para eso, utilizaremos un algoritmo muy similar al que utilizamos en RSA para el cálculo de la exponenciación modular. El algoritmo es el siguiente. Supondremos que tenemos K escrito en binario, el número por el que queremos multiplicar, vamos a suponer el caso positivo, desde i igual a cero hasta t menos 1 de K sub i por 2 elevado a i. Entonces, lo que haríamos es, en el paso 1, inicializamos un acumulador con el valor del punto del infinito. Paso 2. Para i desde t menos 1 hasta cero, hacia abajo, lo que haremos es, en cada paso, el acumulador se sumará a sí mismo, y si K sub i es igual a 1, entonces, el acumulador será el acumulador más el punto P, que estamos calculando K por P. Cuando terminemos esto, paso 3, devolver el acumulador. Bueno, esta operación es muy efectiva y podemos calcular el producto de un número K por un punto de una forma muy eficiente. Es muy similar a lo que hacíamos para el caso RSA.